Nuestro universo es una maquinaria compleja. ¿Cómo podemos llegar a comprenderlo? Subamos a un rayo de luz. Nuestro guía en este mundo es Albert Einstein, un joven empleado de la oficina de patentes que, con sus sueños, revolucionó nuestra concepción del universo y demostró que la física de Newton, anclada desde hacía más de 200 años, no era del todo correcta. Einstein convirtió la realidad en un mundo de ciencia ficción, un mundo con una velocidad límite, la de la luz, donde los relojes marcan tiempos diferentes y los objetos cambian de tamaño. Una realidad donde lo observado depende de quién lo observa y el movimiento garantiza la inmortalidad. Einstein nos proporcionó el sueño de viajar en el tiempo. Descubrió que el espacio y el tiempo forman un todo de cuatro dimensiones y demostró que una cantidad muy pequeña de masa podía generar una energía devastadora. Una realidad inquietante. Una teoría revolucionaria. Prepárense a descifrar el código del universo. Bienvenidos a la relatividad especial. Un segundo es un segundo. No hay nada tan básico como el tiempo. Pero el tiempo es uno de nuestros mayores misterios. Solo un genio podía desenterrar sus secretos. En 1905, a los 26 años, Albert Einstein presentó al mundo su teoría de la relatividad especial. Una teoría que desafía nuestro sentido común y cuyos efectos son inapreciables en la vida diaria. Para entenderla, hay que dejar de ver el mundo como hasta ahora. Einstein confió en su propia intuición e imaginó lo que nadie antes había imaginado. ¿Qué ocurre cuando todo se mueve a una velocidad tan elevada como la de un rayo de luz? Nuestro sentido común nos da respuestas a bajas velocidades, pero está completamente equivocado para velocidades tan enormes. ¿Cómo podemos ver algo que nunca hemos experimentado? No se preocupe. Imaginemos que todo el universo tuviera el tamaño de una pequeña ciudad. Estamos en la ciudad de la relatividad. En ella ocurren cosas muy extrañas. La gente se mueve como un rayo de luz y las distancias que recorren son tan enormes como el espacio que separa las estrellas. Y aunque cueste creerlo, este mundo es real. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo y es el mensajero más rápido del universo. Para hacernos una idea, la luz recorre la distancia de 300.000 campos de fútbol en lo que dura un parpadeo. Esta extraordinaria rapidez es la responsable de que la realidad tenga sentido. El mundo que percibimos está hecho de luz. No son los objetos los que vemos, sino la luz que reflejan. Y la luz es un límite de circulación. Nada puede viajar más rápido que ella. Ni aunque avanzáramos subidos a un rayo, sumaríamos nuestro movimiento. Podemos acelerar un coche apretando el acelerador, pero no se puede acelerar la luz. Y si la velocidad de la luz es finita, no hay nada en la naturaleza que ocurra de forma instantánea. Todo necesita un tiempo para llegar de un lugar a otro. Para Einstein, esta propiedad significaba algo evidente. La velocidad de la luz debía ser la misma en todas las direcciones y para todos los observadores. En otras palabras, en la vida cotidiana, la velocidad depende de nuestro movimiento. Un automóvil parecerá más lento para alguien que intenta alcanzarlo que para alguien que está quieto. En el caso de la luz, cualquier observador, sea cual sea la velocidad a la que se acerque o se aleje, obtendrá siempre el mismo valor. La velocidad de la luz es absoluta. En la ciudad relativa, sus habitantes están tan alejados entre sí que sus relojes marcan horas diferentes. Y lo más sorprendente, cuanto más rápido avanzan, más se atrasan sus relojes respecto a los demás. Todos creen que los otros ganan tiempo, pero nadie es consciente de lo que les ocurre a sí mismos. ¿Qué sucede? ¿Están equivocados sus relojes? Son las consecuencias de la relatividad especial. Según Einstein, todo observador, no importa dónde esté la velocidad a la que se mueva, debería deducir las mismas leyes universales. Si la velocidad es la distancia recorrida en un tiempo determinado, para que la velocidad de la luz sea constante, el espacio y el tiempo deben amoldarse según el espectador. De igual forma que un líquido se ajusta a los límites de un recipiente, el tiempo y el espacio se deforman en función de la velocidad fija de la luz. Veamos qué significa esto.